Dame tu mano, préstame tus oídos, préstame tu corazón, ven conmigo a conocer mi tierra, en los carabes, la chilena y el sol. Buenas tardes Oaxaca, bienvenidos amigos nacionales y extranjeros, a esta la máxima fiesta de los oaxaqueños, la guelaguenza, que lo recibe con los brazos abiertos, viva Oaxaca, viva la guelaguenza. La guelaguenza. La guelaguenza. La guelaguenza. La guelaguenza. En esta celebración, en el convite, es el inicio de que ya vienen las chinas oaxaqueñas y podemos observar sus canastas enfloradas y por supuesto le agradecemos este bonito detalle de flores de Oaxaca divertido. Los accesorios que porto en esta ocasión son de nuestros amigos de oro de Monte Albán, que por supuesto son una finísima joya. Así es, a la rotonda de las docenas llega un grupo de mujeres originaria de uno de los veintitantos barrios que existieron en la capital del estado. Ellas son las chinas oaxaqueñas. Mandamos cámaras y micrófonos hacia este escenario. La guelaguenza. 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 ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva la dirección! ¡Viva! ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva!